Queridos compañeros, queridos compatriotas, queridos vecinos de Allende del Río, hoy queremos empezar tratando un tema que tiene que ver con cómo nos paramos al futuro. Nosotros decimos sistemáticamente que nos alcanza con regodearnos de las cosas bien hechas, con administrar los éxitos que tenemos, que debemos de profundizar los cambios que queremos y que vamos a lograr una permanencia en la medida que profundicemos esos cambios. Pero tampoco podemos dejar de desconocer algunas cosas que se han hecho en estos 14 años de gobierno progresista. Nos tocó en particular trabajar para los compañeros y así hay que ver cuando nos toca tener representación en cargos institucionales, sean electivos o sean en el ejecutivo. Nos tocó estar al lado del Pepe Mujica cuando era ministro de ganadería, primero como director forestal, luego en la subsecretaría del Flaco Agassi, después un ratito como ministro, pero fundamentalmente con un equipo, con una visión de equipo de trabajar con una barra que permitiera realizar cambios profundos en la agropecuaria nacional que venía muy cascoteada, que venía muy paliciada por las políticas neoliberales. Es así que cuando entramos, uno de los elementos fundamentales, yo creo que nos basamos en dos patas fundamentales al ver la necesidad de hacer políticas diferenciales, no se podía tratar igual a lo que era diferente. Y en ese marco se crearon dos elementos que creo que hicieron a la historia del trabajo de la producción agropecuaria y de la ruralidad, que a veces no tiene que ver específicamente con la producción agropecuaria, pero que sí tiene que ver con los hombres y con las mujeres que viven, sufren y sueñan en nuestro campo. Esos dos hechos fundamentales fueron la ley de descentralización que permitió crear las mesas de desarrollo rural, que permitió generar los consejos departamentales para la participación de las organizaciones de productores, y por otro lado, todo lo que fue la creación de lo que es la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que se especializó en apoyos diferenciales fundamentalmente para la agricultura familiar y también para lo que es los trabajadores rurales, que es el otro hecho fundamental de nuestro trabajo. Nosotros considerábamos que a la gente organizada había que al mismo tiempo empezar a hacer política desde la base, desde el territorio, y es así que logramos incidir en este tipo de situación. La idea era que la Dirección de Desarrollo Rural, con el anclaje territorial de lo que es la descentralización, permitiera a los trabajadores rurales, a los siempre olvidados, a los últimos de la fila, a los considerados ni siquiera ciudadanos porque no tenían ni siquiera derecho a lo que tenían el resto de los trabajadores como el Consejo de Salario de las 8 horas, poderle dar participación, así como también a esa base social fundamental que era la agricultura familiar. En ese marco se establecieron, insisto, utilizando una herramienta de participación en el territorio que fue la Mesa de Desarrollo Rural, con la Dirección General de Desarrollo Rural, se establecieron una serie de elementos de políticas públicas diferenciadas. Generalmente se había acostumbrado a hablar del campo como si el campo fuera uno solo y qué lejos estamos de que el campo sea uno solo. Y para ese campo que no es uno solo sino que es multifacético y sobre todo donde hay dominados y dominantes, vulnerantes y vulnerados y vulnerables, hacer políticas y fijarse algunas líneas estratégicas al respecto. Así la asistencia técnica y la extensión rural pasó a ser parte, de nuevo, después de muchas décadas de tratamiento en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El apoyo a la producción y el financiamiento se crearon hasta herramientas de microcrédito rural donde ni siquiera se le pedía la confianza territorial que tenían que tener los vecinos para devolver aquello que se le iba entregando y tienen casi un 100% de pago y casi cero de morosidad. El fortalecimiento institucional, porque es imposible hacer políticas públicas sin organizaciones de aquellos que nosotros estamos trabajando. El aumento de las sociedades de fomento rural, el aumento de las cooperativas, el fortalecimiento de los sindicatos rurales. Fue parte de estas líneas estratégicas de fortalecimiento institucional que estableció originalmente y hasta el día de hoy la Dirección General de Desarrollo Rural. La facilitación del comercio y un hecho fundamental incluir la integración inclusiva en las cadenas productivas y particularmente en las compras estatales como se dieron en el Ministerio del Interior que cooperativas de los más humildes dentro de los humildes, los criadores de cerdo, pudieron participar y hoy tienen una organización y una institucionalidad que les permite realizar su propia faena y generar recursos que son vendidos al Estado y el Estado también haber hecho ahorro desmintiendo aquello de que este tipo de apoyo iba a ser caro para el Estado que era un derroche a favor de la ineficiencia. Fue todo lo contrario. La articulación y coordinación de políticas para la mejora de la calidad de vida en el medio rural con un componente importantísimo vinculado a aquellos sectores dentro de la agricultura familiar que a su vez son más débiles como la mujer rural, como el joven rural. La mejora continua en la gestión porque no alcanza con apoyar si este apoyo no es una gestión eficiente. Un marco normativo que permite que estas políticas públicas tengan la solidez jurídica necesaria para moverse y que no tengan después reclamos de terceros interesados que los hubo y que se les ganó gracias a esa estructura normativa a la que se blindó a estas organizaciones de la producción familiar y de los trabajadores rurales. Y la inclusión que nunca se los incluía, la inclusión en la cooperación internacional e intercambio de experiencias, fortaleciendo todo lo que es la REAF, la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur, donde se juntaban con todos los productores familiares de la región. Todas estas cosas fueron llevadas por la Dirección General de Desarrollo Rural. ¿Y por qué estamos hablando hoy de esto? Porque está cumpliendo 10 años de existencia. 10 años de esto que nosotros decíamos no nos debemos de regodear con los éxitos. Bueno, esto nos estamos regodeando con 10 años de éxito a favor de las grandes mayorías humildes del campo y sobre todo para favorecer, estimular y profundizar por los próximos 10 años más, dejar las estructuras lo suficientemente ataditas como para que no las puedan desarmar aquellos que vienen de las políticas liberales que solamente priorizan a la gran empresa. Se seguirá trabajando, esto en un marco capitalista general no es fácil, siempre está agredida esta estructura por los sectores hegemónicos del agronegocio. La convivencia entre sectores no es sencilla, sin embargo hay una decisión de continuar estas políticas. Y por eso en estos 10 años, salud a la Dirección General de Desarrollo Rural, compartir con nuestros compañeros del otro lado del río, con nuestros compatriotas y con los vecinos que escuchan estas voces en el éter, la posibilidad de festejar en conjunto y salud nuevamente a la Dirección General de Desarrollo Rural. Vienen otros tiempos, vienen tiempos que se vaticinan borrascosos, tiempos que nos generan incertidumbres, pero lo seguro es que estamos partiendo por lo menos de estas segurísimas certezas. Un abrazo para todos.